Truco mandante ¿De qué sirve el dinero sin tener paz? Si quieres más y más y más, hasta que en el hundido estás Al punto de ponerle precio a todo aquello, no lo llames plata Llámelo cuchillo pa' su cuello, trabajar como un camello Pa' poder pagar las deudas adquiridas durante una vida de gastos de mierda Si observas desde lejos, te das cuenta cuánta estafa Cuánta gente habilidosa anda jodiendo gente gafa Por ejemplo, presidentes y coronas, policías a personas Al punto que el Vaticano ya no es Roma El dinero compra hasta las amistades más sinceras De esas que sinceramente dejarían que te mueras Pero si yo fuera el ser más millonario de la historia Compro la inmortalidad, pues no hay muerte para la gloria Una victoria del dinero sobre Dios Pero quien lo gasta es otro Porque aquí hasta el más rico te dice adiós Mucho money se piensa desde la mano Queriendo ser como Tony El lado oscuro yo lo vi Si, ok No importa, saca Y bra, bra, bra Ese chulo lo han pagado Chao Money se piensa desde la mano Queriendo ser como Tony El lado oscuro yo lo vi Si, ok No importa, saca Y bra, bra, bra Ese chulo lo han pagado Chao Venta de órganos, prostitución Niños trabajan para otra nación Unos roban Se caen, acoban No son sopan A la food pexi La pinta sexy, sexy Veneno pa' esta sociedad Que está dormida en el libro Solo la cuerda jala Empieza en la tala La mesa en la sala La pambi le falda La vida se pone muy cara El money en la tara Y mi hija tala Pero quien sepa Happy en bajao No ande con un pegao Así es que señala Money me tiene crazy Como alimento al baby La mente empieza a frese Se me está anotando en la face Será que bajo del reto Detecto al sujeto Le canto el quieto, quieto Manda el beta completo Viejo imagínese que esto es pa' su nieto La payola pa'l cantante La multa del traficante La leche, los carajitos Las cifras del comerciante Por diamante Han creado masacre Acres Devastados en la tierra madre El precio del dólar negro El producto interno bruto No pagan lo que cuesta El dolor de una madre en luto Matrimonios a conveniencia Por el bolsillo que tiene emergencia No veo la ciencia de esa tendencia Claro que si Tomo el money La inversión para una guerra La causa pa'l que está preso Lo que piden por secuestro Y la vacuna antes de eso Don D Si tienes dinero, eres mi combi Owi Pídemelo poniendo jarebambi Enfermaron al humano Con un virus incurable La avaricia Y sus víctimas Siguen incalculables Sucio papel Tantos sujetos de Truco mandante It's the music revolution Baby Habitat Ibsen Wow Wow Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.